¡Hola! Aprovechando que todavía no se acaba febrero, les voy a contar de un libro que se llama Un amor en Auschwitz. Espero haberlo pronunciado bien. La escritora es Francesca, supongo yo que es Pachi o Pasi o Paki. Les debo bien la adecuada pronunciación del apellido. ¿Y de qué va? Primero, este libro me lo regalaron. De hecho, está súper bonito porque tiene su dedicatoria y cuando lo vi dije ¡Ay, qué chido! Va a ser como una novela. Luego acá menciona una historia real y he tenido la oportunidad de leer algunos libros que han sido mejorados para parecer novela. Por ejemplo, El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frank, El Diario y Ana Frank. También una que sí es novela, que es La Ladrona de Libros. Muy bueno, muy, muy bueno. Y pues dije, ¡Ah! Va a tener un tinte similar, pero no. Es como... De hecho, eso me gusta también. Es el primer libro que creo... Bueno, no creo. Más bien, es el primer libro que leo de esta manera, que es una periodista y te va contando. ¡Ah! Las personas comentaban esto de ella. Varias, este... Mujeres están agradecidas de ella. Esta historia trata de Mala y Edek y te vas enterando de toda su historia por lo que contaban los demás. Eso se me hizo tan padre, tan chilo. Va. Empieza con Mala. La verdad, les debo cómo se pronuncian los apellidos. Yo un momento estuve queriendo aprender alemán, pero es difícil. Entonces, Mala, ella era una mujer que sabía varios idiomas y sirvió como traductora para los nazis. Entonces, ella ayudaba a muchas mujeres judías, de llevarles cartas, facilitarles algunas cosas. Muy buena ella. Y Edek tenía un trabajo relativamente similar. Ayudaba... Bueno, no era traductor, pero sí ayudaba a toda la gente que podía ayudar. Entonces, aquí te van contando un poquito quiénes eran ellos, ¿no? Cómo los ayudaban, de que a veces les enviaban fotos, eran muy jóvenes. Y Edek, igual. Hasta el punto en que se conocen y como que existe esa química, se van enamorando, se van tratando y terminan siendo una pareja. Pero eran como esas parejas escondidas porque, pues, parte del campo de concentración era evitar este tipo de situaciones. Había mucha gente que a Mala le tenía como este recelo de, oye, pero cómo, ella no es alemana, rubia, ojo claro. Cómo va a estar aquí, es una espía. Y la verdad es que como hacía un buen trabajo, la mantenían ahí. Ella y Edek decidieron escaparse. Y al escaparse, todos los del campo eran de que sí, alguien lo pudo hacer, al fin, qué padre, qué bueno. Y, este, todos vivían a través de ellos, ¿no? De que a todo el mundo le van a decir lo que pasa aquí en Auschwitz. Aus, Auschwitz. Entonces, pues así. Al momento de que ya están afuera, hay muchas especulaciones de cómo fue que los atraparon, que a lo mejor llamaron la atención, que a lo mejor fue como, hmm, estos se ven raros. Y los regresan. Pero los regresan para ser fusilados. Al momento de regresarlos, hay una parte que, híjole, este, a ver si la tengo aquí a la manita. Eh, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Habla del columpio de Boguer, que era ponerlos de cabeza y que toda la sangre se fuera hacia la cabeza. Este, pasaron por distintas torturas, nadie dijo nada. Y, eh, hay una parte también sumamente triste que decía que Deck se ponía a cantar para que Mala supiera que él seguía vivo. Y, bueno, pues a partir de aquí. Ah, ya les voy a contar más porque ahora sí que me emociona mucho este libro. Entonces, este, pues así. A Mala, cuando ya la llevan para, para ser ejecutada, ella trae una navaja y fue como de que, no, ustedes no me van a detener. Y yo quiero que mi pueblo sea libre. Se cortan las venas y dice, yo voy a morir por mí, por mi propia mano, no por ustedes. Claro, después de una súper, hiper, horrible tortura. Entonces, ella al quitarse la vida, pues ya no los hace así de que, ay, qué onda. No, pues, ¿cómo que la metamos nosotros? Y Deck, este, él, lamentablemente sí, fallece a manos de ellos también. También hay, este, en un, ay, es que quiero decir fusilamiento. Se me fue la palabra. Enfrente de todos. Y lo que va hablando la escritora es que hubo un momento en que sí se procuraba que la historia siguiera, que sí se buscaba que todos supieran quiénes eran ellos. Pero también se especula que lo que no pasó tanto a la historia, uno, que no había tantos descendientes de ellos. Dos, que ellos eran como, de cierta manera, rechazados por su comunidad. Ella era una mujer que estaba enamorada de alguien que no, que no compartía su misma religión. Entonces, ha sido una historia que medio se ha olvidado, pero no se ha dejado de olvidar. Déjenme, acá está, Mala, ay, les voy a pronunciar súper mal el apellido. Mala, Simitbaum, y Edek, que era como la manera corta, de Eduard Galinsky. Galinsky. Muy bueno. Es como, cuentan por ahí. Es a manera periodística. Súper padre, tiene pocas hojas. Ciento, ciento, ciento noventa. Bueno, un poquito menos, con los agradecimientos, un poquito menos. Y aparte, otra muy bonita es que trae la bibliografía y los datos de donde se fue obteniendo cierta información, ¿no? Muy padriuris, marcado, con partes que me llamaron la atención, frasecitas que me hicieron muy bonitas, y pues la letra de un muy buen tamaño. Ah, este está bien padre. Mala hace la revolución como puede, realizando pequeñas acciones que no cambien el curso de la historia, pero sí la vida de las personas. Muy, muy bello, y lo mejor, basado en una historia real. Así que, muy recomendado. Nos vemos.